¡Chao Luis Enrique! ¡Bello! ¡Belísimo, ¿no? ¡E grazie por venir a la mia Italia! ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien, muy bien, la verdad. Desde los tiempos en que estuve en Roma... Espera un momento, primero la llamada. ¿Pronto? Hola, Rafaela. ¡Ti ha tocado un coche! ¡Un coche, la máquina! ¡Va bien, fantástico! ¡Fantástico, fantástico! ¡Alora, Luis Enrique, tú echabas de menos a entrenar a la Italia y tú has retornado! No, no, que va. Yo vengo por la Champions. ¡Aspetta! ¿Quieres moto? ¿Pronto? ¡Hola, Rafaela! ¡Ti ha tocado una casa! ¡Ti ha tocado una casa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Explota, explota-me, explot! ¡Explota en Champions con Jordi Crow! ¡Explota, explota-me, explot! ¡Excusa! ¡Piau! ¿Ti piaci la Juventus? Bueno, a ver... ¡¡¡QUI AMOTO!!! ¡Pronto! ¡Hola, Rafaela! Sóc el president Bartomeu. ¡Ah! ¡Ti ha tocado un lateral derecho! ¡Visca! ¡Un lateral derecho del Valencia! ¡Merder! ¡Una tetoya! ¡Presto! 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 Va a fichar a un buen suplente que venirá a su... Va a fichar a un buen suplente irá donde está su... Sin nada que hacer... André con estima tiene tres suplentes... Que el Barça se va a comer... Va a fichar a un buen suplente que venirá al su... Va a fichar a un buen suplente irá donde estás tú... Y si quieres gastarte un pastón... Busca a un ex carterano... Vuelvelo a refrescar...